¡Suscríbete al canal! 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 Si saben que pueden disparar a través de las estructuras Si pueden disparar a través de las estructuras Con la visión magnética que se andan exponiendo Y eso que traen camuflaje Si tenían ganas de matar a Macaba ya van 3 Si, lo voy a volver a cuchillar nomás para que no se le diga Le voy a hacer borrar la oreja, muere, maldito ¿Quién fue el que entró con el gatillo fácil? Explota, cochinada Cúbranse, cúbranse Activen la visión magnética y ya hombre Disparen a través de las tiendas Hasta que explota Joder Contacto a la cobre En vivo abatido Uno menos Quien está viniendo abajo, sigamos presionando Me atraviesan ¿Ahora quién abatieron? A mí Y me decían a mí Y ya activé mi modo pro Y me decían a mí No, les digo Por eso estaba acá Yo llevo dos Modo DB activado Yo llevo dos apenas Oye, el DB es el único que no ha muerto Sí, pero también está allá con los binoculares ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? Jajajajaja ¿A qué? ¿Eso no es DC, güey? Ay, Edgar Ay, Edgar Ay, Edgar Simpático como siempre Chinga, lo pobre Cabrón Viste que se iba hacia la camioneta Y voló justo ahí Pues se puede hacerle disparar a la camioneta Sí, exactamente por eso Vayan a través de las estructuras Vayan a través de las estructuras Toma bien tus granadas Con el DB Seleccionales con el PAD ¡Corre, DB! ¡Pinche granada, güey! ¡No se iba a topar! ¡Ay, cabrón! ¡Corre, corre! Agáchense, agáchense Yo los juro Vayan hacia mí Caminando gachaditos Tenemos sensores Cabufla ¡Uff! ¡Por fin! Munición acá Arriba de mí Por aquí ¿Pero era silenciadora esta cosa? Creo que no No, a ver Y además Mis pantalos están colgados En la región para lo que aquí lo pide En ese caso la oble a All άngela Esperando a Woca Ay, pose para la foto Ahí está, esta estaría buena para una foto Para una portada o algo así Este es el camuflaje, güey, ¿de quién es? Debe, el de la gorra se debe Debe, el ciclo de Vegas 6 Quedó, güey Vamos a ver, apresivos caballeros, no temerarios El debe es primero, debe es primero Se la pensó, güey Ya nos vamos, vámonos Cuñán el último Aeródromo, ¿quién se quedó? Ya llegamos Ya llegamos Fue toda la transición, el ruido, ya Ah, bonita escena de transición Y ya decí yo, ¿qué hago tan lejos de mi cuerpo? Le van a mirar a Red Dot, eh Si se me va de lo que estoy, voy a meter un rafagazo Ok, voy a contar hasta 3 Si no los han picado todos a la cuenta de 3 Voy a disparar yo y voy a matar a todo el mundo Uno Dos Y tres Listo, otro güey, ¿ya lo mataron? Ya Disparenle al avión Cuando vean que sale humo, aunque se vaya Ya está deshabilitado, eh Bueno, ya sabe Acá como fuera Ahí te va Ay, te muevo Me muevo, hay otro más Allí, aquí, aquí, luego La tuya Dos, para ahí Este avión no va a estar esperando para siempre Uno menos Tengo dos más Justo ahí delante Ya, ya, dos Esto no ha sido nada, tóquil que marcha ni que marcha salve el pellejo al db justo cuando se agachó le iba a disparar y se acabó ok ok menos mal que dos dos cuantas llevas tu zeta yo como cuatro cuatro dos dos pero pero saca la lengua y perina le moja el lápiz y hay una rayita más déjenme a mí los de acá tres o cuatro porque no me llega tanto la mirada porque si somos cuatro o falta uno por marcar siempre bueno 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 cuando tengan el suyo y todos azules disparen ahí al fondo hay otro de todas maneras cuando está así sincronizado te ponen cámara lenta si güey activen la visión magnética ay güey ya se ve que había un güey ahí pero no no lo vi nunca 6 6 vamos bebé anótalo que caray a que caray con el db está sacándole hasta filo el lápiz güey no lo voy a hacer el gocan no sé yo 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 le estuve marcando así 6 rayitas si saben que tiene que estar acostado en el piso de adb para poder marcar no hola amigo camuflaje listo los de las torres también hay cuídense cuídense ay cabrón si ya van hasta allá adelante ay no quiero ser el db del grupo vete no te corre vete mira el pino chileves está delante de mi cabrón se me quedó la maña de disparar dos veces otro coger el avión ahorita esperame no tengo la vista ya ya está deshabilitado ya ya ahora sí ahora sí maten maten ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué cambió de...? ¡Juégete! ¡Pero quién se lo tenía por esto! Este avión allá va ¡No tiene problema! ¡Se está defendiendo! Todo lo que sube tiene que explotar ¡Ay! ¡Viene de regreso! ¡Nos va a atropellar el barrigón! ¡Corran! ¡Balas güey! ¡Aquí hay balas! Ya estoy He tomado una tormenta de arena Aguas ¡Oye bebé! ¡Madre! ¿Qué color es tu personaje del Rainbow Six Vegas? ¡Ah! El mío es... Negro, el de Elite ¡No! ¡Otro! ¡Otro color! ¡No! ¡Pues el que tengo güey! ¡Escoge otro! ¡Escoge otro! ¡Otro rojo! ¡Otro! ¡No sé güey! ¡Azul marino! ¡Gris! 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 Ya sabes cuáles son los colores entonces ¡Gris! 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 ¡Dale esa madre! ¡Siete! ¿Qué pedo? ¿Te mataron? ¡Sí! ¡No güey! Estaba esperándolos Estaba esperándolos Estaba volteando y de repente se me dejaron venir ¡Vamos a ver! A ver. ¡A ver! ¡Otra rayita! ¡Ah, qué carajo! ¡Ahí viene ahí viene! ¿A las 12? ¡Bien, respuestas enemigos! ¡Emaría, muñeca de las pibes! ¡Se están moviendo! ¡Mandereos juntos! ¡Lo que conviene es separarnos! ¡Ya está aquí preparado! ¡Suscríbete al UNASCO! ¡No nos podemos llevar el carro, man! ¡Mandere a mi mamá, matere a mi mamá, matere a mi mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!